¿Qué es la participación ciudadana? La participación ciudadana debe fortalecerse y robustecerse, pero este debate se ciñe a lo legislado por la Cámara Alta y a las materias que abordaron los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales en relación a la minuta. Y la Comisión de Puntos Constitucionales enriqueció la minuta en este aspecto en varios asuntos que quiero subrayar. Como venía la minuta, la consulta sólo se podía realizar cada tres años en la jornada electoral. Hubo un esfuerzo de la Comisión de Puntos Constitucionales para que la periodicidad de la consulta pudiese ser anualmente y no habla de una pregunta. No habla de una pregunta, sino dice genéricamente consulta. Un segundo aspecto en el que enriqueció, derivado de la misma decisión, la minuta para favorecer mayores posibilidades de concretar este derecho, es reducir el umbral del 2% a la mitad, para que los ciudadanos puedan plantear la realización de una consulta. Quiero señalar, porque es pertinente, que en el caso de los ciudadanos, el tema de la consulta no debe ser aprobado por el Congreso de la Unión. Es el inciso C del articulado respectivo. Sólo las consultas que merecerán el análisis del Congreso son las planteadas por el Presidente de la República y por los legisladores. En el caso de los ciudadanos no existe esa limitación. Y finalmente, al fondo de nuestra posición, que paradójicamente nosotros estamos convencidos, es mi caso, estoy convencida de que a los ciudadanos les conviene el que las consultas no se realicen en la jornada electoral. Es mi convicción personal. La jornada electoral tiene un entorno en donde los temas que se difunden ante la opinión pública son los temas del interés de los partidos políticos. Difícilmente un tema que coloque la ciudadanía puede cobrar la dimensión que los planteamientos de los partidos políticos en la búsqueda de votos electorales. Los partidos políticos tienen la obligación de presentar programas. Es crucial que la ciudadanía exija a los partidos políticos que en sus programas reflejen el interés mayoritario de la ciudadanía. Pero el debate en las campañas electorales está circunscrito a la preeminencia de las figuras de los candidatos y de los programas de los partidos. Por lo que es en demérito de las prioridades de la ciudadanía que se mezclen los temas de consulta en las elecciones. En segundo lugar, ya lo expresó el diputado Zamora, todo el litigio electoral en una sociedad que está judicializando las elecciones y que puede, por razones electorales, generar votaciones de alta competitividad, puede reproducirse en la opinión, en la consulta popular. Y finalmente, nos parece que si lo que pretendemos es que la consulta enriquezca y favorezca la densidad democrática del país, entre un mayor número de ejercicios participativos se realicen, es mejor para abundar en la densidad democrática. Por lo antes expuesto, los diputados del grupo parlamentario votaremos a favor de la minuta presentada por la Comisión de Puntos Constitucionales. Gracias.